Y que tal gente, bienvenidos nuevamente a este sub canal En el video de hoy vamos a jugar un juego llamado Apple Out Tuve que contarles algo, tuve un pequeño problema Dieran cual, que este juego ya lo había grabado La primera parte Estaba usando un programa de grabación diferente A lo de OBS Studios, que todos conocen, creo Y el problema fue que El problema fue que Se grabó mal Mi computadora apetó, se grabó mal Y la embarré, porque llegué al nivel 4 Que ahorita verán Llegué al nivel 4 Y me había hecho una partida Que me habían venido un poco de malos a matarme Y me había hecho una super partida Y por más o menos la puedo mostrar Porque se grabó mal Y me toca eliminarla Vale Les explico entonces en un momentico Que es Miren, voy en la 4 Esto es un juego Que somos Éramos un gorila Y trate de reiniciar para volver a jugarlo Es de cero Pero no me dejó No pude No se Encuentra los archivos No se como se hace Porque es de la Epic Games Listo Entonces Éramos un gorila De 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 laboratorio Al cual Estaban haciendo Pruebas Entonces Salimos Y empezamos a matar A toda la gente A estos Que tienen el arma Clic derecho Hace esto Clic izquierdo Perdón Golpea Y el clic derecho Sujeta a la gente Y si Teniendo represionado Alguien Resulta Con el clic izquierdo Galanza De esto Se trata el juego Ir pasando el miedo Es muy divertido Me gustó En realidad Este tiene un bombas Que es el nuevo Que salió En En esta En este mapa Uy Me mata Bueno Casi me dispara Si no estoy mal Muero A las A las Cuatro Cuatro disparos A los cuatro disparos Muero Entonces Tengo que tener Mucho cuidado Porque me pueden matar Muy fácil Más que todo Los de la escopeta Estos puertos Se agarran Y tocan Las bases Atrás Hasta aquí No había llegado Esta parte Es bien Esta barrera Lo bueno Es que me cubre El 100% De todas las bases Bueno Siempre y cuando Seas Tuto No se que hacer Hay muchos Voy a echar para atras Voy a echar para atras Para atras Para atras Miren Miren todos Que hay Es que si la lanzo Yo creo que va a morir Porque yo puedo matarlo Si la lanzo Listo Este para acá Este para acá Este para acá No 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 Era seguir corriendo Era seguir corriendo Listo Cuando uno muere Que sale el mapa La línea blanca Es todo el recorrido Que yo he hecho Tengo que llegar Hasta la parte final Que sería El cuadrito Que está a la derecha Estoy viendo este video Un poquito con la pan Porque tengo que ir A una cita médica En este preciso momento De hecho En media horita Tengo que ir Así que pues Estoy grabando Lo más rápido posible Y como les digo Pues yo ya lo Supuestamente Lo había grabado Y todo Pero pues Por cosas del aire No se pudo No No lo Pude Por el error Que me dio Entonces No pasa nada Por eso Lo estamos volviendo A Grabar Y Lógicamente Pues Racionalmente No pude Traerlo Desde el nivel Uno Que era Sería Mi idea Para mi El juego Sino que Me toco Desgúntes ¿Qué pasó? ¿Me lanzó Una bomba? No sé ¿Qué pasó? En realidad No sé ¿Qué pasó? Bueno No lo pude Traer desde el nivel Uno Pero pues Eso Se me salió Las manos Prácticamente Porque No fue Por Mi culpa Sino La grabadora Que no sé Qué Se que Pilla Y no Grabó Entonces No pude Y trate Trate De mi manera De buscar La forma De reiniciar Los niveles Pero Pero no Encontré Ni una Busqué En internet Tampoco Lo desinstalé Tampoco Entonces No supe Qué hacer Algo Y pues Salió Esto Me toca Grabarlo Aquí El juego Estaba Muy divertido Prometo Super Super Livertido Lástima Pues Lo que ocurrió Estoy botando Mucha sangre Como a él Esa es la sangre Para una borta Estoy tratando De que A ver Si De pronto Por casualidad Si De pronto Así Por casualidad Se disparan Entre ellos Pero no se pudo No 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 A la No Se man Como Dispara Tan Rápido Bueno Bueno Vamos Nosotros podemos No se lo hacemos rápido Ah se man Es de bombas Lo lanzo Lo lanzo Y explota Donde lo lanza El problema Es que Si me lo tiro Muy cerca A una pared Bueno Soy yo Porque pues La bomba Explota Y me afecta A la pared 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 Ese man Como Lo lancé Lo lancé mal Ah me olvidé De eso Me olvidé Que si tengo El de bomba Y le disparan Exploto En mi cara Que lo haya matado Al otro Vamos 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 Quietos Malditos Agárrate Eso Vamos Vamos Uf 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 Necesito más Necesito más Necesito más No te Bueno Creo que estoy De vida Más y menos A ver Si estoy Más o menos Porque se me está Mucha Enjongre Alá No 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 Lo siento Por error Uf Aguantalo 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 No No Pero por que entra Por que entra Vamos más rápido, rápido Yo sé que puedo Vamos para abajo Vamos Vamos Ahí está No, no, no Casi le dispara Lo vi en sus ojos Cambió el mapa, ¿verdad? No me he dado cuenta que eso cambió Vale, vale No saben, no lo voy a embargar No sé si se maten entre ellos Creo que hay que quedar empezados Uff No sé Jalen, pues jalen Salgo que no tengo todo el día Creo que el de abajo quedó muy guiado porque no salen más Lo echamos para atrás Este es el rey para andar a margen Por ahí Loble ¿Dónde está? No Corre 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 ¡No! Eso era imposible Eso era imposible Y se me faltaba poquito Vamos Vamos Pero por qué No entiendo el porqué No va a poder pagar este nivel Tan sencillo Uff Uff Estás quedando balas Balas, balas, balas Y se me quedó mal Toma 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 Es grande Es muchísimo Ahí Eso Eso Ahí Para los jugadores Es que se hacen lo que se suicidaron Con ese No, les voy a mostrar mi Toa 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 Mi 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 No sabía eso. No sabía que se podía coger la bomba. Uff, qué reflejos. Uff, estuve muy cerca. ¡Esparen, pues! ¡Esparen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atrás! 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 ¡Uy! ¡No, no se mató! ¡Ese no se creó avispado! Aquí ya no pasa. Estoy esperando que bajen la mayoría para matarlo en lo más pronto. Qué sencillo. De ahí trancas a otro. ¡Ese man! ¡Ese man! ¡Ahí! 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 Quedaron un poco de higos. Pensé que los había matado a todos. Toma. 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 Fue un gurí lanzado. Corre. ¡Pah! 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 ¡No! ¡La cagé! ¡La cagé! ¡La cagé! ¡La cagé! ¡No debía haberlo cogido! Toma. ¡Ajala! 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 ¡No! ¡Ahí se puede! ¡Pah! ¡Pah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quizza, quiza! ¡Chau, siellä! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Quizza, quiza, quiza! ¡Avajala! ¡¡No, no, no! ¡Si ni, si! que hago contra con las de bombar soy muy malo no hay ganas de inventarlos aquí no hay ganas de inventarlos aquí No se puede salir, no se puede salir, no se puede salir. Lo más que hay que esperar es el resto, chupale, 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 chupale. ¡Por fin! Vamos a ver, esta es el duro. ¡Uy! Es la mala. ¡Por favor! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Uf! ¡Lleva en barrer! ¡Ok, se va por este lado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Listo! Esta es la fuerte de arte científica, por favor. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, que no paso a este nivel! ¡Crimco, sí! ¡Vamos, espérame! ¡Zona B! ¿Solo pasamos la zona A? ¿En serio? ¡Vamos, espérame! ¡Sinco, power! ¡Ya! ¡Apagón! ¡Uy! ¡Ese otro disparo era el carente! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No se podría decir! ¡Hala! ¡No! ¡Ese! ¡Man! ¡Tiene una arepa! ¡Uf! ¡Ese mapa está muy grande! Bueno, gente. Viendo el último mapa, lo vamos a ver por aquí. Voy a hacer recortes. Este video está muy bien. Bueno, empezamos la última. La última, la última, pues. ¡Oh, marido! No. 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 Muy malo. Bueno, última, 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 pues. No vas a poder pagar, bendito mío, tan sencillo. Ahora, ahora, ¿sí? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Pah! ¡Triple! Vale. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Estoy sombrando demasiado. Estoy sombrando demasiado. ¿Qué es esto? Yo creo que tengo que... ¡Ah! Con razón, se llama apagón. Lo voy a llevar porque... Prente la lanza. Qué fácil la lanza. ¡Eso! Vamos a apagar. Ahí si no pueden, ¿no? ¡Uy! ¡No me dio! ¡No me dio! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Vale, por aquí. Espero que le den un like. Compartan sus... Acríganse. Dejen cualquier comentario. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.